La Guardia Civil de Tráfico ha realizado un macro control de alcohol y drogas en Alicante en el marco de las Jornadas de Seguridad Vial Roatpol, que se celebran en toda Europa. Bueno, para conductores generales con más de dos años del permiso de conducción, 0,25 miligramos por litro en expiración de aire, y a partir de 0,60 ya estaremos hablando del ambiente penal, de una actuación penal. Y para los nobeles y gente con menos de dos años de vigencia de su permiso de conducir, 0,15 de tasa. De manera bastante bien, estamos haciendo una buena prevención, hemos localizado gente que ha arrojado resultado positivo, hemos hecho muchísimas pruebas aquí en este punto, superando incluso las 300, y bueno, creo que estamos haciendo una labor visual para todos los conductores y preventiva para aquella gente que infringe el reglamento. Un año más la Dirección General de Tráfico colabora con la organización del proyecto Roatpol, que este año celebra su tercera edición, una campaña de seguridad vial que se llevará a cabo hasta el próximo jueves, 22. Está probado que la conducción bajo la influencia de las vías alcohólicas supone muertos en la carretera, heridos graves, y una cantidad de problemática posterior, tanto judicial y penalmente, que una persona no se olvida si comete ese error.